Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. La famosa actriz Azal Calle recientemente invitó a Suecia. Las fotografías que compartió en sus cuentas de redes sociales despertaron gran curiosidad entre sus fans. Sin embargo, un detalle en esta invitación conmocionó a todos y causó gran repercusión en el mundo de la revista. Azal Calle llevaba un tiempo de vacaciones en Suecia con su marido Alieta y sus hijos. La naturaleza única y la atmósfera pacífica de Suecia se convirtieron en la escapada perfecta para la familia Calle. Azal Calle organizó una invitación especial para sus familiares y amigos cercanos como parte de estas vacaciones. El proceso de preparación de la invitación se compartió momento a momento en las cuentas de redes sociales de Azal Calle. El famoso actor compartió vídeos y fotografías mostrando a sus seguidores las etapas de preparación de la mesa. Todos los detalles utilizados en la mesa fueron cuidadosamente seleccionados de acuerdo con la estética natural y minimalista de Suecia. Azal Calle fue muy meticulosa con la disposición de la mesa. Como reflejo del famoso estilo minimalista sueco, en la mesa predominaban los tonos blancos y de madera. Arreglos florales naturales, platos de cerámica hechos a mano y servilletas de lino completaron la elegancia de la mesa. Estas elegantes elecciones de Azal Calle recibieron la máxima puntuación de sus fans. Sin embargo, el detalle que realmente sorprendió a los invitados y seguidores de las redes sociales fueron los sabores especiales de la cocina turca en la mesa. En esta invitación realizada en Suecia se sirvieron quesos, aceitunas y café turco especialmente traídos de Turquía. La presentación de los sabores de su tierra natal por parte de Azal Calle a sus invitados, incluso en Suecia, fue muy apreciada. Los invitados asistentes a la invitación no pudieron ocultar su sorpresa al ver en la mesa los sabores propios de Turquía. Especialmente llamó la atención la oferta de café turco. Los invitados agradecieron a Azal Calle por esta agradable sorpresa y disfrutaron probando los sabores de la cocina turca. Las delicias turcas en la mesa de Azal Calle en Suecia causaron un gran impacto en las redes sociales. Las fotografías compartidas por el famoso actor recibieron miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Los fanáticos apreciaron el gesto de Azal Calle y expresaron su amor por ella. Esta invitación especial de Azal Calle unió las culturas de Turquía y Suecia. Los sabores turcos en la mesa se mezclaron con la estética minimalista de Suecia, ofreciendo una experiencia única. Este encuentro cultural fue recibido con gran interés por los invitados y seguidores de las redes sociales. En su declaración sobre esta invitación especial, Azal Calle dijo, Estoy muy feliz de estar en Suecia y compartir estos hermosos momentos con mis seres queridos. Quería crear una pequeña atmósfera turca aquí con los sabores que trajimos de Turquía, dijo. El famoso actor enfatizó la importancia de compartir y mantener vivos los valores culturales. Su marido Ali Eta también apoyó a Azal Calle en esta invitación especial. Eta ayudó a su esposa a preparar la mesa y recibir a los invitados. Esta actitud armoniosa y amorosa de la pareja fue apreciada por los invitados y seguidores de las redes sociales. La invitación de Azal Calle a Suecia también encontró amplia cobertura en el mundo de las revistas. Muchos programas de revistas y sitios de noticias cubrieron esta invitación especial y los detalles de la mesa. Parece que se hablará de la elegante y elegante disposición de la mesa de Azal Calle durante mucho tiempo. Azal Calle y su familia continúan sus vacaciones en Suecia. El famoso actor continúa compartiendo estos hermosos momentos con sus fanáticos al compartir los momentos que vivieron durante las vacaciones en sus cuentas de redes sociales. Las bellezas naturales y la atmósfera tranquila de Suecia ofrecen unas vacaciones llenas de recuerdos inolvidables para la familia Calle. Las delicias turcas en la mesa de Azal Calle en Suecia recibieron un gran apoyo de sus fans. En los comentarios realizados en las redes sociales, los fanáticos apreciaron este reflexivo pensamiento del famoso actor y expresaron su amor por él. Estos mensajes de apoyo fueron una gran inyección de moral para Azal Calle. Azal Calle se centrará en sus nuevos proyectos tras sus vacaciones en Suecia. El famoso actor afirmó que se encuentra trabajando en nuevos proyectos que sorprenderán a sus fans en el futuro. Calle promete a sus fans una temporada llena de sorpresas. La invitación especial de Azal Calle a Suecia tuvo amplia repercusión en el mundo mediático. Muchos programas de televisión y sitios de noticias cubrieron esta invitación especial y los detalles de la mesa. Parece que se hablará de la elegante y elegante disposición de la mesa de Azal Calle durante mucho tiempo. Las delicias turcas en la mesa de Azal Calle en Suecia despertaron gran interés entre sus fans e invitados. Este elegante y sutil pensamiento del célebre actor reveló una vez más la importancia de compartir y mantener vivos los valores culturales. Azal Calle organizó una invitación inolvidable que reunió tanto las fascinantes bellezas de Suecia como los sabores únicos de la cocina turca. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.